...y ahora el momento de disfrutar de la primera actuación de esta noche tan especial. Efectivamente, y para ello vamos a recibir a un artista que asegura que sus canciones son un reflejo de su propia vida. Canciones que ahora reúne en un disco que ha titulado Con los pies en el suelo. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Cepeda. ¡Gracias! Con quien se cruce primero y ya ves quién lo diría que de todos elegiste al capitán. Fui un barquito de papel donde sobran tonterías navegando por un mundo donde sobra hipocresía. Y a mí me sobraba él en la alfombra roja de nuestro final. Los dos tan monos en la foto sois tal para cual, pero quién sabe si es así la realidad. Te sigue con esa sonrisa todo un llantelmán y yo lo miro. Y lo veo más guapo y lo veo distinto. Mucho más atractivo hace bien su papel pero no es de verdad. Y lo veo más guapo y lo veo divino. Es el tío perfecto pa' andar por la calle y sacarlo a pasear. Que no es real, que viene y va. Y el que haré más está ya en tu carita angelical. Que no es real, que no es verdad. Quédate en tu mundo artificial. Yo solo te quería, pero para ti fue un juego donde hay varios jugadores y yo no quedé primero. Y ya ves qué maravilla, que al final lo de perderte fue ganar. Los dos tan monos en la foto sois tal para cual, pero quién sabe si es así la realidad. Te sigue con esa sonrisa todo un llantelmán y yo lo miro. Y lo veo más guapo y lo veo distinto. Mucho más atractivo hace bien su papel pero no es de verdad. Y lo veo más guapo y lo veo divino. Es el tío perfecto pa' andar por la calle y sacarlo a pasear. Que no es real, que viene y va. Y el karma está ya en tu carita angelical. Que no es real, que no es verdad. Y el karma está ya en tu carita angelical. Que no es real, que no es verdad. Quédate en tu mundo artificial. Con todos ustedes, Ainhoa Hernández y Nuria Monreal. Estamos llegando ya al final de esta gala que vamos a terminar con un cantante que viene pisando fuerte, además, y haciendo honor al título de su último disco. Con los pies en el suelo, recibimos de nuevo con un fuerte aplauso a Cepeda. Buenas noches Cepeda. Muchas gracias por acompañarnos en esta gala, por traernos a este escenario tus canciones. La gala vamos a terminarla con un tema que habla precisamente de amor, de felicidad, de ilusión. La música, sin duda, como bálsamo, ¿no?, en estos tiempos tan inciertos. Pues sí. No tengo más que decir. La canción es sobre eso. Yo lo único que tengo que decir es que muchísimas gracias por invitarme a estos premios tan maravillosos y que es un placer volver a Pamplona, sea de la forma que sea, para contar con todos vosotros. Y es un orgullo estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Cepeda por poner este broche final a esta gala también. Muchísimas gracias a todos ustedes, a quienes nos han acompañado aquí en Baluarte y, por supuesto, a quienes nos están viendo a través de sus casas. Muchísimas gracias a todos. Es que ricasco. Y hasta el año que viene. Les dejamos con Cepeda y mi reino. Ya puedo sentirme un gigante, protagonista de este cuento. El rey de este reino salvaje, haces de un verso mi universo. Y tanto, contigo el tiempo pasa lento. Contigo siempre es el momento de hacer colores las miradas. Y tú que sabes dónde naufragé, que me salvaste sin timón. Y nos miramos a la cara. Y quiero despertarme como ayer, quemando cada corva de tu piel. Y terminar ilesos, riéndonos a besos. Y quiero recordarte como ayer, desnuda entre mi ropa del revés. Que me has quemado el reino, que tú eres mi universo. Te reto a que esta noche sea eterna. Que en nuestra historia sea leyenda. Seré yo el esclavo y tú mi reina. Y tú que sabes dónde naufragé, que me salvaste sin timón. Y nos miramos sin control. Y quiero despertarme como ayer, quemando cada corva de tu piel. Y terminar ilesos, riéndonos a besos. Y quiero recordarte como ayer, desnuda entre mi ropa del revés. Que me has quemado el reino, que tú eres mi universo. Que tú eres mi universo. Que tú eres mi universo. Que me has quemado el reino. Que tú eres mi universo. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Aplausos. 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 Aplausos.